¡Au! Tengo una idea. Voy a polinizar estas flores. ¡Eh, un momento! ¡Au! ¿Dónde está Steven? ¿Ah, sí? Sí, eso es. Póngase. ¡Que alguien me ayude! ¿Me disculpáis? Lo siento. ¡Bajadme de aquí! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! ¡La madre que...! Barry, ¿problemas con la escena? ¡Oh! Steven, no puede ser. Esto no funciona. Creo que este gorro está a más de 50 grados. Y este atrezo es de pena. ¿Sabes de qué estaba hecho, E.T.? ¿De qué? Estaba hecho de plastilina marrón y alambre. No lo sabía, Steven. Y mira, te felicito. Gracias. Pero creo que el público no se va a creer que soy una abeja. Está bien, escucha. ¿Y si la haces de animación? De acuerdo. ¡Es de animación! ¿Alguien sabe dibujar? Yo. No sé por qué no se me ocurrió antes. ¿Así puedo actuar? ¡Y volar! ¡Con acción! ¡Y muchos sustos! Que venga Spielberg y haga esto con plastilina y alambre. ¡Ah!